Bienvenidos a Emprende en Red. Hoy en Emprende en Red, el cliente en el centro. Invitado estrella. Sergio Talavera nos explica qué es el servicio y por qué necesito integrarlo a mi negocio. Aprende, practica y brinda una atención de lujo a tus clientes. Emprende en Red. Hablemos de negocios. Para emprender hace falta voluntad, carácter, disciplina y constancia. Emprende en Red. Un espacio de conversación y aprendizaje para llevar tu negocio a un nuevo nivel. Prepárate y llega a la cima. Emprende en Red. Emprende en Red. Bienvenidos a Emprende en Red, el podcast de Natura. Yo soy Cari Palomino. Y yo, Aida Carolina. Contentísimas, por supuesto, de estar de vuelta al aire con ustedes. Gracias por sus comentarios. Gracias por compartirnos. Y agárrense porque hoy tenemos un temazo que de verdad te va a cambiar el chip. De llevar tu negocio hacia una visión de ventas a llevarlo a través de la relación. Y déjenme contarles que seguramente alguno de ustedes ya lo sabe. Una de las pasiones de Natura es la venta por las relaciones. Y es muy complejo justo hacer este click con las personas con las que nos vamos a relacionar. Porque al final del día, la venta por relaciones es venta por relaciones humanas. Y es súper importante que tú entiendas cómo podemos lograr una venta exitosa a través de la relación o el vínculo que tenemos con otras personas. Bienvenidos a nuestro tercer episodio. Emprende en Rey. Nombre, Sergio Talavera. Ocupación. Soy consultor en desarrollo organizacional. Tres ingredientes clave en un emprendedor. Soñador o soñadora. Mucha energía y mucha confianza en uno mismo. Menciona tres habilidades que un emprendedor debe desarrollar. La comunicación, sobre todo la asertiva. El liderazgo y el trabajo en equipo. Tres errores que todo emprendedor debe evitar. La arrogancia, el creer que puede hacer las cosas solo y el dejar de aprender. ¿Qué frase guía tu trabajo? Si no soy yo, entonces ¿quién? Si no es ahora, entonces ¿cuándo? Y si no es por los demás, entonces ¿para qué existen? Para Natura México, Sergio Talavera. ¿Cómo pueden nuestros líderes y consultores mejorar sus relaciones para lograr un servicio excepcional? Lo voy a platicar en algunos componentes. No es una receta mágica, no es infalible. Va a requerir de mucho trabajo y de mucha práctica, pero son pequeños componentes que nos pueden ayudar. Uno. Conoce muy bien a tu cliente. Interésate por la persona. Establece una relación. No te vayas antes por la posibilidad de venta y no le veas una cara de número ni de pesos a esa persona. Vele la cara y el corazón de persona que tienes. Esa es la primera. Hay que conocer muy bien qué necesita, qué desea y cuál es su emocionalidad en este momento. Proyecta mucha credibilidad. Y la forma de proyectar credibilidad es porque conoces lo que haces, porque puedes responder preguntas. Y en esto hay una labor de formación, de preparación, de consulta, de saber exactamente cuál es el efecto, los componentes, los beneficios de cada uno de los productos que manejan. Tres. Sé muy profesional. Sé puntual. Utiliza muy bien el lenguaje. Procura tu imagen. Y lo más importante, cumple los acuerdos en los que tú quedas. Cuatro. Son los procedimientos. Trata de hacer las cosas fáciles, sencillas, que no haya complejidad en la comprensión, que a la otra persona le quede claro cómo es el procedimiento y cómo es el proceso y trata de hacerlo lo más ágil posible. Cinco. El quinto tiene que ver con la ejecución. A tu cliente le tienen que llegar los productos en tiempo y en forma y le tienen que llegar además muy bien. Entonces hay que saber ejecutar lo que uno hace. Seis. El sexto tiene que ver con la calidez, con la empatía, con la cordialidad. Antes que nada, sé cortés. Trata de descubrir cómo esos pequeños detalles son los que hacen la gran diferencia. Siete. La cuestión del manejo de los tangibles o del producto en sí mismo. Entrégalo de la mejor forma posible. Cuida mucho tu revista. Cuida las imágenes que manejas. Y cuando tú tienes estos siete componentes, conocimiento del cliente, la credibilidad, tus procedimientos, el proceso, profesionalismo, la ejecución, la empatía que estableces y las evidencias, te puedo garantizar que vas a tener un impacto mucho, mucho más interesante con cada uno de tus clientes. ¿Es algo que se descubre a la primera? Probablemente no. Hay que irlo teniendo en cuenta. Hay que irlo practicando. Y creo que esa es una de las grandes cosas. El entender que en esto no hay una sola fórmula que sea infalible, sino que hay que intentar mil cosas que puede ayudarnos. Estamos de regreso en Emprende en Red y hoy nos acompaña una persona excepcional. Sergio Talavera, CEO de Cerebranding. Él es comunicador institucional con una especialidad en relaciones públicas y publicidad. Y además es exalumno de Disney Institute. Bienvenido, Sergio. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Encantado de estar con ustedes esta mañana. Si ustedes no conocen a Sergio, seguramente lo habrán visto por ahí en redes sociales. Más bien si es en memoria, seguro que sí. Si es en memoria, recordarán que hace un año lo tuvimos en Pasión por Producto y nos acompañó además en el Estratégico de Transformadoras, en donde él nos mostró su filosofía y la forma en la que podemos conducir o guiar nuestro negocio a través de una filosofía que de verdad va a cambiar hoy la forma en la que haces las cosas. Más allá de simplemente una serie o un conjunto de actividades, bien lo mencionas, es una filosofía de vida. Es una convicción, es una vocación, es parte de la cultura. Y yo creo que además todo aquel que inicia un negocio, como el caso de todas las emprendedoras y emprendedores que seguramente nos están escuchando, hay que desarrollar nuestra cultura comercial a partir de generar un impacto muy positivo en cada una de las personas con las cuales nosotros nos relacionamos y a las cuales les llamamos clientes, pero las podemos concebir de muchas formas. La realidad es que hay que tocar el corazón. Caritzin y yo pensábamos muchas formas de abordar esta entrevista y empezábamos, pues claro, preguntándote tú cómo consideras o qué es el servicio. Pero creo que hay algo aún más profundo. Antes, exacto. Una pregunta primera que tenemos que hacerte. A ver. Nos gustaría saber, Sergio, por qué un emprendedor debería de enfocarse primero en su propósito de servicio antes que en la venta del producto, por ejemplo. ¿Por qué es lo que le da sentido y trascendencia a lo que haces? En realidad, claro que hay que estar apasionadísimos por el producto que uno promueve y el que uno finalmente está ofreciendo, porque tiene que haber convicción en eso, más en los productos como son los de Natura, que son productos increíblemente buenos. Pero si algo le da sentido y trascendencia a lo que haces todos los días, es justamente esta comprensión de la disposición personal hacia alguien más. No sé si lo entiendas, sí, Sergio, pero en realidad yo te he escuchado decir que si yo tengo una experiencia positiva es más sencillo que me recomienden y por lo tanto la abundancia que voy a generar en mi negocio va a ser mucho mayor. Y eso es muy valioso para nosotros. Claro, de hecho, el efecto final de todo buen impacto y de todo buen servicio es justamente la recomendación. Hoy en día, de hecho, la forma más novedosa, más moderna y más sencilla de medir el impacto en el servicio está directamente vinculado o relacionado con la disposición a recomendar. Entonces, por supuesto que tiene un impacto. Uno entrega un gran servicio porque le puede nacer del corazón, porque tiene una actitud, porque tiene una vocación. Pero al final del día, la realidad es que también te genera mucho más negocio. Ahora, yo quisiera preguntarte algo. Me gustaría todavía enfocarnos un poco en el ser, en las personas. ¿Cómo está relacionado el servicio y la vocación? Son cosas distintas, pero en algún punto hacen clic. Claro. Cuando uno entiende que estás en esta dimensión, pero que seguramente puedes trascender, y estoy seguro que lo comparten conmigo, uno está aquí para trascender, sabe que no puede trascender consigo solo o con uno mismo nada más, sino que tienes que salir al encuentro de alguien más. Y yo estoy convencido de que estamos en este mundo para ser una realidad mucho más feliz y mucho más realizadora para todo aquel que nos rodea. Y creo que ese es el impacto final del servicio, porque además tiene una serie de impactos, no nada más en lo que tú haces, sino en la empresa a la que perteneces, en la comunidad en la que estás, en la ciudad en la que vives, en el país en el que estás. Bueno, hoy por hoy podemos hacer una mucho mejor región. Todo Latinoamérica, si nos enfocáramos justamente en entregar un mejor servicio, nos dispararía al cielo. Si tuviéramos que anotarlo en una pizarra, reuniendo todas estas ideas que nos has dado, ¿cómo definiríamos el servicio? ¿Cómo podemos decir qué es servir? Lo voy a decir de una forma muy, muy sencillita. Y para mí servicio es estar dispuesta, estar dispuesto. Básicamente es esto, es una disposición personal a alguien más. Por supuesto que es alguien que necesita de ti, entonces es esa disposición personal a alguien que necesita de ti. Pero en el corazón, en el core, en lo más profundo, el servicio es estar dispuesta o estar dispuesto. ¡Guau! ¡Qué profundo! Sin más. Entonces, todas esas cosas que nos dijeron como creencias muy arraigadas o prácticas súper arraigadas, están un poco medio perdidas. Por aquí tenemos una lista anotada de los mitos acerca del servicio. Nos los va a ir leyendo Kari y nos das check, ¿télate? Me parece muy bien. Solo es cuestión de intención. No, no. Fíjate que la intención es muy importante porque, claro, esta actitud y esta disposición tiene que venir de la intención y las ganas de hacerlo. Pero hay que aprender cómo se entrega un mejor servicio. Nosotros vamos a la escuela desde niños, luego estudiamos a veces una carrera o hacemos algún curso. Y en muchas ocasiones se da por hecho que entendemos perfectamente qué es el servicio y cómo se debe entregar. Y eso no es cierto. Es más, muchas veces entramos a la vida profesional o laboral y, aunque nos lo indican, usted tiene que dar un muy buen servicio. La realidad es que no entendemos cómo, ni cuáles son sus componentes, ni cómo debe hacerse. Entonces, que nos quede claro, no es una cuestión de intención. Hay que saber cómo se hace. Se trata de cumplir todo lo que el cliente quiere. Tampoco. Esa es una creencia que de repente tenemos y que nos podría volver locas o locos a todos. Porque el cliente no siempre tiene la razón. El cliente no siempre sabe con exactitud lo que quiere. Y el cliente tiene muchas demandas y exigencias, sobre todo en el entorno en el que hoy estamos viviendo. Si yo no soy claro o clara en lo que yo sí le puedo ofrecer al cliente, si yo no lo acompaño o la acompaño en ese proceso para que entienda cómo le puede hacer para que yo también le pueda entregar un mejor servicio, se vuelve una carrera sin fin y una cuestión de locos. El cliente siempre tiene la razón. No, y no tendría por qué tenerla. Fíjate que esa es una frase ya muy trillada, muy, muy añeja. Y yo creo que más bien fue un bonito eslogan en su momento. Pero no siempre tienen la razón y por eso hay una gran oportunidad. Porque al no tener siempre la razón, siempre habrá oportunidad de educar al cliente. El servicio al cliente son solo protocolos. Los protocolos son importantes, por supuesto. El saludar, el dar la bienvenida, el observar con detenimiento, el establecer un contacto visual, el saber qué responder. Por supuesto que son importantes, pero a veces se pueden volver muy mecánicos. Y la idea es de que salga de forma natural, desde el corazón. Entonces, no solo son protocolos. Los protocolos, claro que son muy importantes, pero hay algo que va más allá. Sobre todo cuando estamos hablando de dar un servicio excepcional, tenemos que sorprender a nuestros clientes con detalles que nos esperan. Y eso no está en los protocolos. No sirve. Es mejor dejarlo a la espontaneidad. Bueno, eso también lo hemos escuchado en muchas ocasiones. Porque, claro, sobre todo los latinos y no quiero hablar nada más de México, por si esto lo escuchan en otros lugares, evidentemente. Seguramente, sí. Pero los latinos somos cálidos, nos gusta conversar, atendemos muy bien a la gente. Pero no nada más es una cuestión de lo que en un momento determinado puede surgir de manera espontánea. Hay que establecer, hay que estandarizar, hay que dar lineamientos claros. Porque atrás de lo que hacemos nosotros está la promesa y la garantía de una marca. Somos embajadores y representantes de una marca y eso no se puede dejar a la espontaneidad. Eso tiene que estar estandarizado. Fíjate que he tenido oportunidad de colaborar con organizaciones con las que están empezando. Empresas de dos personas, pequeños negocios. Si tú eres tu propio negocio, es el mejor momento para que empieces a pensar cómo entregar un mejor servicio. No es cierto que le corresponda a las grandes empresas. Es para cualquier persona que tiene una relación o una vinculación con un cliente, es importante que tengas un programa de servicio. Y justo aquí entramos a un tema que para nosotros es crucial. Cuando estás formando parte de una gran organización, que entras con tu gafete, tu uniforme y haces un check y tienes todo muy estructurado. Es fácil como seguir y apegarte a esos protocolos o a esa cultura que te impone una empresa. Pero, ¿qué pasa cuando tú eres dueño de tu propio negocio? ¿Cómo pueden hacer para realmente llevar esta mentalidad de servicio y de abundancia a todo lo que hacen? Fíjate que los grandes, grandes negocios, y yo creo que podríamos considerar los casos típicos y tradicionales en todo el mundo, siempre han empezado con la intención de una persona que quiere hacer algo por alguien más. Y que trae esa pasión en el corazón. Y que está convencida o convencido de que lo que está ofreciendo es muy bueno. Los grandes negocios empiezan con una persona. Nunca se han dado los grandes conglomerados poniéndose de acuerdo 100 personas de cómo empezarlos. Es una persona. Entonces, si tú en lo individual tienes tu propio negocio, tú eres tu propio negocio, definitivamente hay posibilidades de que impactes positivamente. Y es el único mecanismo que hagas crecer justamente ese negocio del que estamos hablando. Ahora, ¿cuál es tu mejor herramienta? Tu persona, tu creatividad, tu intención, tu voluntad, tu capacidad de conexión. Que al final del día, creo que eso es a lo que nos lleva el servicio. A tener una conexión de mucho mayor impacto con toda la gente con la que nos estamos relacionando. Entonces, nos gustaría que nos compartas con esta filosofía de servicio excepcional, con un ejemplo práctico, cómo nuestras consultoras o nuestras líderes pueden llevar esto o aterrizarlo a su día a día. Una de las cosas que yo recomendaría es, no trates a tu cliente como un número más. O como una cantidad en pesos o en dólares o en yenes o en lo que tú quieras más. Tu cliente es una persona, intéresate, apasiónate por esa persona también. Y vas a ir descubriendo pequeñas cosas que a lo mejor para esa persona le son importantes. Seguramente en las conversaciones que tú tienes con tus clientes, de repente surge alguna dificultad que han tenido, alguna situación familiar, alguna celebración por la que están pasando, algún momento especial por el cual a lo mejor están adquiriendo el producto. Anticípate y pregunta por esas conversaciones que han tenido anteriormente. Regístralas, retoma el tema. Que esa persona sienta que verdaderamente la conoces y que además te interesas por ella. Y atrás de esto, tiene que haber un verdadero y un honesto interés por la persona. No nada más estoy diciendo, haz como si así fuera. No, es, intéresate por tu cliente, apasiónate por el cliente. Hoy muchas de las grandes estrategias que hay de muchas organizaciones en esta disciplina que se llama el Customer Experience o la experiencia del cliente, lo que hay, y esto es evidente, es sorprende a través de la pasión que tienes por esos clientes que tienes. Nosotros podemos reconocer en todo esto que nos acabas de indicar que sí se trata de una actitud, se trata de una filosofía de vida y de querer hacer las cosas, pero además se trata de justo hacerlo como tan sencillo como si estuviera haciendo cualquier cosa, no sé, leyendo un libro, cocinando, justo algo que sea práctico y sencillo. Cuando tú adoptas esa filosofía, entonces ya lo vas a hacer como si fuera parte de ti. Acabas de dar en el clavo, lo ideal sería que fuera algo natural, algo que te parece de sentido común. Lo cierto es que hoy por hoy muchas de las, de los pequeños detalles no son de sentido común. Les platico algo muy breve, hace unos días me llama un amigo que tiene un negocio, no es de natura, es un negocio de una especie de gimnasio. Y entonces me decía que una persona había llegado, le había hecho alguna solicitud o alguna cosa así, que estaba estipulado en su reglamento que no podía hacerse y tenía que ver con dinero. Y entonces yo le decía, ¿de verdad tú consideras que el mantenerte firme en esa restricción te acerca o te aleja? Porque te puedo garantizar que acabas de perder un cliente. Y lo que a mí más me llamaba la atención es que no lo pudiera ver. Estaba cerrado. Estaba cerrado, que no era de sentido común. Cuando tú entiendes muy bien que el servicio es generar experiencias que para la otra persona son importantes, porque tú le puedes aportar algo, a eso le llamo yo la mentalidad de abundancia en beneficio de tu cliente. En ese momento hay cosas verdaderamente mágicas que suceden, pero tienes que estar convencida de ello. ¿Cómo le puedo hacer para sorprender a esta persona que está enfrente de mí con un pequeño detalle que no se va a esperar? Y creo que el hacerte este tipo de preguntas ayudan mucho a que se te vayan ocurriendo cosas. Somos seres increíblemente creativos, creativas. Entonces estoy seguro que hay muchas cosas que se pueden hacer. Si tú tomas las medidas o actúas con mentalidad de escasez, es decir, pensando en, no, es que no te puedo dar más de mi tiempo, no te puedo dar más de mi atención, no te puedo dar más de mis recursos, no puedo hacer tal o cual cosa. En ese momento estás empezando a destruir toda una cadena y una relación que puedes tener con tus clientes. Hay que ser abundantes, no escasos. Justo eso te quería preguntar, ¿a qué te refieres cuando hablas de una mentalidad de abundancia? Puede haber cosas que nos limitan a dar un mejor servicio, a brindar una experiencia que lleve al siguiente nivel. Tal vez es tiempo que le voy a quitar a mi familia o es un dinero que en este momento no puedo invertir para capacitarme. ¿Cómo le damos la vuelta a ese speech de un montón de razones del por qué no podría? Se los comparto con un ejemplo que me pareció muy claro en ese sentido y que muestra qué es esto de la mentalidad de abundancia para no asustarnos tampoco. Porque de repente podría parecer que tenemos que convertirnos en hermanas de la caridad y no se trata de eso. O en el dar todo siempre sin importar qué o de qué va. No, no, porque no hay que descuidar que al final del día somos un negocio y es bien importante eso. Yo soy muy fanático de las gorras, me encantan las gorras y hay una empresa que está iniciando que fabrica gorras artesanales. Estuve yo tratando de buscar sus productos en el catálogo, en la página y resulta que no está todavía terminado, lo estaban realizando. Y entonces me comunico con ellos, ellos tienen giras y muestran sus productos en algunos lugares y me dicen no, es que estamos apenas construyendo la página, pero está a punto de estar lista. Pero, como por lo que tú nos has dicho, lo que voy a hacer es, le voy a tomar yo personalmente unas fotografías a los modelos que creo que te pueden funcionar y te los voy a enviar. Y lo hizo, me los envió por WhatsApp, me envió una explicación además muy padre de todo ello. Eso es mentalidad de abundancia. ¿En qué sentido pudo haberse quedado con la explicación de en este momento no hay fotografías o no hay imágenes o nuestra página está en construcción? En 15 días regresa y lo muestro. Y yo me hubiera quedado quizás satisfecho de la respuesta. No fue una respuesta mala onda, no fue grosera, no fue nada de eso. Pero en el momento en que dice, hago algo adicional que no me correspondía, como fue ir, sacar las fotografías, tomar tu teléfono, enviártelas por WhatsApp, preguntarte si te llegaron, eso es mentalidad de abundancia. Se trata cero de lo que voy a invertir en cuestiones económicas o en cuestiones materiales. Se trata de dar mis recursos personales, lo que sé, lo que puedo hacer en abundancia. Totalmente. Es aportar un poco más de tu tiempo, es aportar un poco más de tu atención, es aportar un poco de tu creatividad para sorprender a la otra persona. Porque de repente creemos que todo se puede solucionar con regalos, obsequios y una serie de cosas. Y no siempre es así. Hay cosas que sorprenden más con una buena respuesta, con información abundante. Cuando alguien te pregunta algo de un producto y que te parece quizás una respuesta o una pregunta muy obvia, en lugar de decirle un sí o un no, ¿por qué no profundizas? ¿Por qué no le cuentas una historia? ¿Por qué no le cuentas cómo le fue a otro cliente con ese producto? Cuando eres abundante, todos estos recursos los puedes utilizar muy bien para que evidentemente generes un mejor impacto en el cliente. Sergio, ¿por qué es importante mantener una mentalidad de abundancia en un negocio multinivel como el nuestro, que es construido a través de las interacciones y la red de relaciones que tenemos a nuestro alrededor? Claro. Aquí hay un sentido muy trascendente en la actividad, en este sistema de multinivel. De multinivel, ajá. Porque lo que estás buscando es el beneficio de toda una comunidad y eso es algo increíblemente generoso desde mi punto de vista. El servicio es un tema de liderazgo también. Entonces, en este momento, todas las líderes que probablemente están escuchando este podcast, estaría muy bien que pensaran cómo pueden ellas generar el impacto a través de su liderazgo con toda su red. Que esa es la riqueza y la bondad de todo este modelo. El servicio es un tema básicamente de liderazgo, en donde uno tiene que dar ese testimonio de abundancia, de generosidad, de atención, de estar pendiente, de apasionarse por la persona. También de ser exigente y también de pedir resultados, porque no se trata de ser permisivo. Yo no quisiera que quedara una mala idea cuando yo digo que hay que ser generosos o que hay que tener esa mentalidad de abundancia en ser permisivo. No, no, no. Uno tiene que ser exigente y al final del día tiene que haber resultados. Y hay fechas y hay una serie de límites y de entornos que tenemos que respetar. Pero dentro de todo esto, uno puede sorprender a la otra persona a través de una gran cantidad de detalles. Y hay algo también que creo que es muy importante. Eso que tú hagas el día de hoy, que puede ser excepcional, mañana simplemente es un estándar. Entonces, tienes que seguir intentando cosas nuevas todos los días. Pero eso hace mucho más interesante y mucho más retador el trabajo que cada uno de nosotros realizamos todos los días, ¿no? Definitivamente. Y nos dejas como ciertas tareas puntuales que seguramente ya todos tomaron nota y nos dan pie justo a cerrar con broche de oro el episodio. Algo que es clave resaltar antes de despedir a Sergio es que es algo que se desarrolla, es algo que practicamos, es algo que si hoy no tengo, mañana sí voy a tener. Y que literal depende 100% de mí, como ese cambio de chip, si ya tienes 10 años con tu negocio, no pasa nada. Vuelve a revisarte, vuelve a analizarte, qué cosas si cumples, qué no y reaprende. Definitivamente. Y si estás iniciando, entonces te dejamos una herramienta súper poderosa que te va a ayudar a encaminar tu negocio. Muchas gracias, Sergio, por tu tiempo. Ha sido un placer de verdad escucharte. Y espero con mucho gusto encontrarte en otro espacio más adelante. Por supuesto, yo encantado de recibir una invitación. Le deseo lo mejor a toda la gente que nos está escuchando. Y simplemente les digo algo, no se preocupen nada más en generar una venta. Construyan una relación de valor con sus clientes. Eso es lo mejor que pueden hacer por su negocio. Escuchar a Sergio Talavera siempre es un placer, de verdad. Además de dejarnos herramientas clave para llevar nuestro negocio a otro nivel y a otra forma de ver las cosas, nos deja un pensamiento en nuestro corazón de actitud de cambio, de cambiar para mejorar y de cambiar para ser un gran ser humano, una gran persona. Sembró la semillita de la transformación aquí y nos llevamos tarea. Yo invito a todas las personas que nos escuchan a que independientemente de su actividad, de su momento de carrera, de lo que sea que estén haciendo, que literal le pongan el ingrediente secreto del servicio a sus actividades y chequen la diferencia. A nuestras consultoras que literal hoy pongan el servicio ante todo lo que hagan y vean la diferencia al final del día de los resultados que obtienen. Y esto, bueno, ustedes ya lo escucharon, pero es súper importante que lo compartan con otras personas. Descárguenos información Natura y, por qué no, compártanos a través del WhatsApp. Exactamente, pasa facilito, completito. Si ustedes ya lo descargaron, lo pueden compartir con quien ustedes quieran por su celular. Y recuerden que también estamos en YouTube. Nos pueden encontrar como Emprende en Red, el podcast de Natura. Y nos escuchamos en la siguiente emisión. Esto fue Emprende en Red. Hasta la próxima. Adiós. Hoy estás un paso más cerca del éxito. Tienes nuevas herramientas en tu poder. Úsalas. Emprende. Aplícate. Emprende en Red. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Emprende en Red. Aplícate. Aplícate. Aplícate.